icebergs famosos por contener infinidad de detalles misteriosos y perturbadores el día de hoy traigo uno sobre metal slug attack este juego de móvil que aunque no lo crean contiene muchas cosas interesantes detrás del mismo y que a más de una persona le fascinará conocer antes que nada debo aclarar que este iceberg fue hecho por su servidora y su opinión personal si crees que falto algún otro punto no dudes en dejarlo en comentarios sin más empecemos a indagar en el iceberg de metal slug attack en la armada alien existen personajes con géneros difíciles de identificar ya sea por su historia o su apariencia normalmente lo dejan a libre interpretación aunque otras veces sí que te dejan en claro el género de alguno de estos personajes en el caso de los géminis b y n no se sabía nada de ello hasta hace poco ya que en su ilustración para sus versiones de verano eterno los gemelos hicieron gala de lindos trajes de baño y estos al parecer delataron sus géneros verdaderos siendo hombre el géminis b y mujer el géminis n esto al parecer ya que aún puede que sea sólo un ejemplo de como usuaria en ellos un traje de baño y en realidad ambas unidades incluso no posean género alguno por lo que aún esto puede considerarse un posible misterio creaciones de witte baby estos hologramas poseen una fuerza y ternura por igual existen cuatro tipos de osos y son fáciles de identificar por su color además que todos tienen personalidades diferentes el que más destaca es el violeta pues aunque no lo parezca es el oso menos agresivo de todos todos los osos al recibir daño masivo se quitarán parte de su algodón y atacarán de manera kamikaze al enemigo autodestruyéndose en metal slag attack existen chicas con increíbles habilidades para el uso de la mecánica y para la creación de armamento pesado actualmente se conocen a cuatro chicas que poseen dichas habilidades la joven promesa midour y de la armada regular ella es la más joven de las cuatro inventoras y la creadora de inventos como el helicóptero con brazos y el escuadrón tsuhin emma y navy ambas del ejército rebelde emma es experta en el uso de material reciclado para crear armas poderosas y navy es la cabeza detrás de construir a la mismísima vita una cyborg traída de la vida después de casi fallecer y por último tenemos a caroline del ejército tolemaico otra joven promesa con habilidades innatas como el crear la armadura de josete o incluso poseer su propia mar personal gracias a cierta máquina morden adquiere la apariencia de una linda chica dejando de lado su imponente aspecto de dictador incluso su vehículo fue pintado para que combine con su nuevo aspecto esta nueva versión de morden no es nueva pues para el juego de snk heroines ya existía también una versión waifu de terry bower otro personaje reconocido de snk incluso existe una versión femenina de schoolmania un personaje invitado para aquel juego regresando con morden bonita parece que aún mantiene su tenacidad y fuerza pues en el campo de batalla no se irá sin antes hacer el máximo daño a sus enemigos como lo explica en su sort parece que el portón golden esconde un obscuro origen esto se debe ya que del portal ya no aparecen soldados de morden como si pasa en su versión original en cambio solo aparecen de esta versión dorada sierras y ataques de energía por lo que se cree que detrás de este portal algo acabó con aquellos soldados o incluso con la vida tal cual la conocemos recuerden que este portal lleva a otro mundo distinto al nuestro y quien está detrás de todo ello podría ser una inteligencia artificial manejada por un ente que aprovechó su poder y dominó al mundo con máquinas en metal slag attack han existido una gran variedad de eventos desde los ya conocidos eventos de tipo pau o los famosos task force pero en su gran colección de eventos existen algunos que dejaron de estar disponibles o incluso fueron sustituidos por otros eventos por varios motivos entre los más llamativos están los snatch wars eventos en donde gremios peleaban uno con otros con el fin de conseguir un lugar dentro de un espacio determinado y con ello piezas para unidades evento que ya no existe y quien tomó su lugar fue los eventos de try line otro evento curioso eran los eventos de rank tratándose de eventos en donde las personas que consiguieran la mayor cantidad de puntos al día podrían conseguir cierta cantidad de piezas de una unidad super rare estos eventos desaparecieron ya que los peito wino hackers podrían adueñarse de los puestos más altos y dejar a las demás personas sin oportunidad de conseguir mínimo a la unidad en plata en el apartado de dress up podemos encontrar una gran biblioteca de canciones de la saga principal de metal slag para usarlas en el menú o en batallas online incluso hay canciones del no muy conocido metal slag 3d sin embargo existe una canción de la saga principal que no aparece en esta lista de canciones por alguna razón esta canción sería old you still pero en su versión vocal ya que sólo está su versión pero instrumental se cree que no existe la versión cantada por la chica debido a que ésta posee derechos de autor o tal vez porque simplemente a snk se le olvidó ponerla nada más este apartado del iceberg es pequeño pues habla de un posible modo battle royal que snk había propuesto en una antigua encuesta se especulaba bastante de cómo podría ser este evento y si bien parece que el battle tactics tomó aquel lugar ya aún existe esperanza de que el famoso modo battle royal pueda hacerse realidad ahora que los search and destroy parecen que ya no existirán la identidad del padre de scotia murcen parece que fue revelada incluso antes del inicio de ms en metal slag 2 y x en la misión 2 hay un cuerpo sin vida al cual si te le acercas y lo atacas te soltará un diamante para luego explotar parece que este cuerpo es del padre de scotia pues el diamante que éste posee tiene gran similitud con la lágrima árabe que scotia también posee y se puede observar que ella también porta en su animación de victoria más abajo en el iceberg nos toparemos con datos cada vez más curiosos y también más misteriosos e inquietantes una de las animaciones más turbias y obscuras en ms a nadie el ser derrotada caerá presa de su propio veneno el cual deben recordar es súper peligroso pierde la vida de una manera horrible pues incluso se nota que le faltaba oxígeno al final aquel veneno parece más bien un arma de doble filo parece que en el mundo de metal slag existe un problema con la contaminación esto llevado con el lore de algunas unidades independientes golden ya que algunas de estas parecen ser seres que por residuos tóxicos dorados llegaron a pintarse de oro lo curioso de esto es que esos residuos parecen ser obra de las constantes batallas que existen entre las armadas por lo que a veces algunos seres inocentes son afectados por los residuos resultantes de la guerra que se vive día a día en el mundo de metal slag attack marcas de un conflicto eterno algo de lo que no se suele hablar y es muy interesante sobre el duende rojo y su partida de este mundo gracias a su última batalla con su eterno rival tolemaios en una historia para de la noter history podemos percatarnos que aquella batalla fue decisiva para ambos bandos pues tolemaios tenía bajo su merced al duende rojo en otra historia de un extra up se supo que gracias al choque de ataques entre estos dos fue cuando ambos perdieron la vida eso confirmando por lich elena y mira más adelante mira en la historia de aptora génesis logra revivir a toleamios sin embargo el duende rojo sigue morido hasta que más adelante es su versión ewaken ingla que vemos actualmente lo poco que se sabe de esta nueva versión es que es diferente al duende original pues al principio parecía más frío y distante hasta que poco a poco se fue uniendo de nuevo a sus hijos y a jin acaso este nuevo duende rojo es el original que si revivió o tal vez el original nunca revivió y en su lugar es este nuevo duende rojo una reencarnación de lo que parece su espíritu aún intacto esta trata de explicar el origen de los integrantes de la trinidad inversa pues según su descripción trabajan de manera independiente la princesa podría ser parte del linaje de anastasia por el hecho de llamarse princesa además que su vestimenta de color blanco hace mucho alusión a las de las demás anastaches que ya hemos visto tal vez fue vetada de este linaje por su mal comportamiento el general podría ser algún familiar de dragunov ya que ambos poseen un parche en ojos opuestos además que ambos manejan bien los rifles de francotirador tal vez el padre de dragunov y por último tenemos al instructor de musculatura si vemos su ropa parece muy igual a la que lleva tolemaios por lo que podría ser alguna versión de este de otra dimensión pero buena que este personaje formido es bueno a comparación de su versión original otro dato es que este último habla bien el lenguaje antiguo algo que se cree sólo tolemaios sólo también sabría por su conexión con el avatar del mal y las armas antiguas algo que los nuevos usuarios en msa no saben y es que existió un evento el cual duró más de ocho días activo este fue un united front 25 ya que en esas fechas la pandemia había empezado a expandirse y snk lo que hizo fue aplazar este united front más días de lo habitual de tal manera que muchas personas aprovecharon para conseguir a las unidades de aquel evento en marcos buenos conga golden y murciélagos golden también podemos añadir aquí el task force 4 ya que también por problemas de snk volvieron a traer este evento ya cuando antes había acabado por lo que si tenías ya al kraken maestro de este task force podías conseguir las piezas de la unidad que te hacían falta y no alcanzaste antes llegamos a lo más profundo a lo que la gente en msa no suele hablar debido a lo ambiguo y macabro que se es la gata hay cientos de unidades de metal slag attack y a veces en ciertas ocasiones aparecen unidades con habilidades tan rotas que parecen hechas por el mismo diabolo ya sea por sus daños exagerados e incluso ha habido veces que te podían regalar victorias si eras la persona afortunada en invocar a esta unidad primero que el adversario tenemos a beatriz con su largo laser graul con su ataque especial acaba bases shizuke tácticas con sus shakens con distancia infinita y que atacaban a la base hmt aqua y sus dragones de agua o el más reciente marco for liberty el cual puede invocar de manera aleatoria soporte slag y hasta ataques de unidades ultimate estas unidades son odiadas porque la gente les parece injusta su incorporación al juego a tal punto de que muchos de estos usuarios dejan msa por el mal ambiente que estas unidades crean en el competitivo los hay de todo tipo y desde los inicios de metal slag attack desde hackers que invocan de manera infinita y sin parar a una horda de soporte slag hasta hackers que directamente destruyen tu base al primer segundo de la batalla no son muy comunes pues cuando los reportas snk los manda a un servidor exclusivo para hackers en donde vivirán partidas injustas entre los mismos sin embargo en una ocasión llegaron tan lejos a tal punto de lo que parece hackear un evento esto fue en un united front y al parecer por gracia de estas personas se logró conseguir todos los premios del evento de manera récord muchos teorizan que tal vez fue sólo un error en el servidor de snk pero otros muchos dicen que fue obra de hackers sea lo que sea fue curioso ver aquel fenómeno único en metal slag attack el nombre de yendo tiene un significado obscuro más allá de pertenecer al agua y fu zombie del ejército rebelde yendo es el término que se le da a los cuerpos sin vida de las mujeres los cuales no se sabe su nombre esto también hace alusión a que la yendo o de metal slag attack es una chica zombie tal vez ni siquiera yendo usa su nombre original y por eso aplicaría aquel termino en esta unidad un tema muy turbio sin duda en halloween en una noche de luna nos dan a entender que bat ni a swan ya se conocían desde mucho antes incluso tal vez antes de que bat se volviera cazador de monstruos y a swan una vampira parece que su destino de ambos es ser ahora enemigos por sus estatus sin embargo su pasado los atrapa cada vez que se encuentran y su amor les evita lastimarse una historia trágica de amor imposible algún día este par podrán estar al fin juntos y por último tenemos a la teoría más grande y descabellada de su servidora pero a la vez una curiosa sin duda esta teoría aplicaría a partir de las portadas de las últimas temporadas del rank match si se fijan pasaron a ser portadas con ilustraciones de arte conceptual a sólo portadas con personajes representantes de cada armada del juego pasando por los pf hasta el actual en donde estamos con el ejército independiente tal vez esto da a entender que el fin del juego está cerca pues si los cálculos son correctos la siguiente temporada debería de tener una portada con personajes ahora de todas las armadas juntas y tal vez ahí se anuncia el final de msa muchas personas ya de por sí no están tan cómodas con el meta actual y aunque de manera personal aún me gustaría que msa siguiera activo es cuestión de tiempo si se cumple o no esta teoría y hasta aquí el misterioso y sever de metal slag attack tal vez en un futuro haga una segunda parte pues hay varias cosas que podrían añadirse también si tienen algún otro dato curioso de metal slag attack que sepan pueden añadirlo y compartirlo en la sección de comentarios para también añadirlos a esa posible segunda parte también no olviden añadir su opinión sobre este y serbeg humilde de esta loca sin más bye bye